Ah... sin mala bebé DNA... Demuestra lo que divertirse a mot No, pero normalmente maestra adelante ¡No sabías! ¡ 어� dyslobioa! ¡Oy! Ese Clyde weó Ese Clyde es unsurro weó ¡Hey! ¡Lo hubieras avisado! Yo pensé que todavía no apareció el contador Wegie A por los atroz voy Que bueno Bien Vamos tío Se van a geekkear creo Si Lul Hay uno atroz solo mio De pronto seca tuya para que Para que te puedas ir Fui buena Es el bicho Lul Que buena Esta muera de bicho tambien Lul Es que me lo llevo en paseo Mira mira tiene esa onda No es que se metio Se metio Que se regrese Que se regrese Que se regrese Bien Este tu ha sido ahi Ya la hice mi hacia Fui buena Buen daño Te cae la rochata Su madre Estan cerrados los dos Si si yo lo si Dale 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 Tanca 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 Oh que estafa Mira acá acá el elis Le hace el rochata el elis Buena 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 Se le cayo la cabeza P dingen ¿Para? Ew Le 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 me saco unespo ¿Tengo uno? Agarralooo Agarralo Agarralo weon Que pera Va a sonar Me quedo mirando Buena buena ¡Vamos! ¡Claro y sano! Despidete de tu cuento no más ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Sigue vivo! ¿Lo botaron? ¡No! Chablamos Jajajajaj Jurecito Que maneras la van a hacer La dame ¡Atención! ¡Atención! ¡Lul! No, no quisiera ¡Ay! ¡Burgón! ¡Lul! 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 Ya notas el recién iniciado, ¿no? Sí, recién acabé de iniciar Ya está bien, ya está bien Apenas salga uno este dentro ¿Qué ha dicho? ¡Lul! Tiene tu nombre, wey! ¡Burgón 3! Es el verdadero ¡Qué interesante! Bro, bro, bro Estoy ahorita con Bloxoy en mi llamada Y el otro equipo se llama Bloxoy también ¡Ahí está! Se fue uno, se fue uno, se fue uno ¡Dale, dale, dale! ¿Anda entra!? Ya entrando Ok, ok Ya está entrando Ya está entrando, está entrando El Bloxoy verdadero no tengo la... No, 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 no Lo tengo ack, dice A ver Ya estoy vos ali Dale, dale What if Lo peor es que se chulea Dime, con un no estabas Buena Voy, voy Nice Nice Ay, güey Boomer Buena Char No, Mar Mar, Mar Ay, no le di Ya se ha hecho mal No, no Vale No, no Ya no debía ser Hunter Uuu, no agarro Jueule Te beleame jajaja a ver uuuh uuuh, me caio el flow, soy oh que buena entro dentro entro a su madre me busco por aqui comido mucho daño no me escribiria jajajaja jajajaja el ladrillo nooo aaaah, me la mierda vengan acaa, vengan acaa bien, le di un justo a quien, LOL al coach aprovecha, aprovecha, aprovecha esta justo en la caja a la que esta FZ tango, pero se verá contra lejos otra vez Si, si, si Vete, vete, vete Se cae, se cae, se cae Mira, 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 mira Otro, otro, otro Remata, remata Vete, vete, vete Vete, vete